Oye, cuéntanos, ¿a quién viniste a ver? Ale Carlin, obviamente. Eso me parece fantástico. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Sabes qué? Conozco bien sus colecciones, hemos trabajado juntos. Me ha vestido para red carpet importantes para mí y nunca había trabajado con piel. Entonces, me encantó ahora todo lo que hizo. Me gustó que se arriesgara de esa manera y me gustó, me gustó muchísimo. Ana Brenda, ¿como figura pública que no puede faltar en tu guardarropa? Yo creo que, deja tú ahí a figura pública, yo creo que como mujer no puede faltar en tu guardarropa una buena bolsa, unos buenos zapatos y un besito negro. Cuéntanos, Ana Brenda, ¿qué elegiste para el día de hoy? Pues claro que vi una vestida de Ale Carlin. Nada, pues traje un vestido de Ale Carlin nada más que, yo dije, le voy a poner un poquito como de saborcito y mira, sin saber, me traje yo zapatos. Exactamente. Entonces, nos telepateamos. Bueno, ya cuando hay esa conexión con el diseñador, ya lo que es muy importante, que para mí es básico cuando la gente compra moda, es el entalle. Este vestido te queda como un guante, eso es fantástico. Sencillo, pero te queda como un guante y eso ya es maravilloso. Pues mira, de repente, como dicen por ahí, aunque suena de clichésazo, de la moda lo que te acomoda. Y cuando te identificas con un diseñador y de repente creas un lazo laboral y de amistad, es porque la mayoría de sus diseños te los pones y es mínimo lo que le tiene que hacer, ¿no? Pareciera como que de alguna manera te tiene en la mente, es algo hasta como romántico pensarlo así. Y yo cuando voy ahí al estudio de Ale y me mido muchas cosas, me quedan de verdad a la perfección. A mí se me hace que ya hay truco. No, exacto, no. Bueno, digamos que a lo mejor le tiene que subir un poquito porque no estoy tan alta como las modelos. Pero sí, entonces yo creo que eso es lo importante. Ya sea nacional, internacional, un diseñador o una marca, es lo importante que tenga que ver con tu cuerpo, con el latez, como el estilo que tienes. Y yo creo que eso es lo que mejor se te va a ver. Tú puedes decir, ya convencida, que en la moda en México hay muchos diseñadores a la talla de cualquier pasarela internacional. Claro, totalmente. Además, creo que las mujeres tenemos un estilo tan particular, las mexicanas. Tenemos un estilo latino, un estilo que ciertas marcas internacionales obviamente lo entienden, pero quién mejor que la gente mexicana para saber qué es lo que realmente nos queda, qué es lo que realmente se nos ve bien. Y bueno, qué mejor y qué más claro que este tipo de eventos cada vez están más fuertes que diseñadores como Ale, como Juli Renata, son internacionales y les gustan a mucha gente en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.